Hola mundo, bienvenidos a la parte más caliente de medio tiempo, obviamente las apuestas. Juan Pablo Gannem, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes, doctor. Aquí tenemos al verdadero doctor García, que no les mientan. Yo sí tengo título, ¿eh? Pero bueno, pues vamos rápido a meternos a caliente.mx para que les demos las mejores recomendaciones de cómo hincharse en el fútbol, ¿no? Así es. El dinero nos mueve hasta el otro lado del mundo, en Italia, donde los jugadores, JP, no me dejarás mentir, son tratados como verdaderos idolazos. Así es, y aparte sobre todo si hablamos de la Juventus, ¿no? Un equipo ganador en los últimos años, que nadie le ha podido discutir el título, así que van a enfrentar a un histórico que no está tan bien, que es el Milan. Así que platicamos un poco de este partido. No, pues, ¿qué te puedo platicar? Es un clásico que paraliza a Italia, pero mejor vamos a ver quiénes son los favoritos. Yo pondría, obviamente, a la Juventus. La Juventus es muy favorita porque el Milan paga más 800, pero hay un detalle. El Milan llega, no ha perdido en los últimos cinco partidos, ganó cuatro de esos partidos, y si bien no ha ganado, solo ha ganado dos partidos en los últimos diez contra la Juve, creo que puede sacar el empate, que paga más 350. Es decir, si ustedes apuestan 100, van a cobrar 450. Bueno, pues, ahí tienen el tip del experto, ¿eh? Vean su playera. Pues, a veces la del Inter, pero sé algo del fútbol italiano. Ahora vamos al norte del país, donde el fútbol también se vive intensamente, pero lo que roba la atención es que el superlíder se mete al universitario, Juan Pablo, y yo no sé qué hacer porque ahí hay buena lana para ganar, ¿no? Así es, son partidos parejos, así lo dicen las estadísticas de los últimos. En las últimas tres visitas de Chivas al Volcán, fueron empates con goles, así que el empate podría ser una buena opción, paga más 270. Si ustedes le meten 100, cobran 370. Mientras que el local paga menos 120, eso quiere decir que es un poco favorito, y el visitante que es superlíder paga más 350. Así que ya saben, si quieren ir con el buen momento de Chivas, es una buena apuesta, también, bueno, jugosa más que nada. Yo también le metería 100 pesitos a las Chivas, no pasa que den la sorpresa en Monterrey. Y ya encarrerado el ratón, Juan Pablo, pues, de las 7 del partido de Tigres, nos pasamos a las 9, al de la América, en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Y también hay que meterle dinero, no sé ahí cómo están los momios, a ver, infórmanos para saber qué hacer. El América es muy favorito, en sus últimos 10 enfrentamientos contra el Lecaxa en casa no ha perdido, así que yo me iría por la victoria de América, que paga menos 105, perdón. Esto quiere decir que si ustedes le meten 100, van a cobrar 195, mientras que el Lecaxa, si saca una victoria sorpresiva, paga más 295. Y el empate, que no es tan difícil que se dé por el mal momento de América, está en más 240. Sí, sobre todo porque La Volpe no ha perdido como local en este torneo y en el pasado, sigue invicto, digamos, entonces puede ser una buena opción, empate o local, ¿no? Ahí lo tienen, claro. Bueno, ya después de fumarnos todo este videíto, hay que meternos a caliente.mx para ganar dinero, porque ahí hay tantas apuestas, Juan Pablo, que nos podemos quedar ahora, sí o no. Y donde gana uno, ganan todos, ¿o no, doctor? Así es, ya lo sabe, si van a apostar, apuesten en Caliente.